Música Bien queridos hermanos sean bienvenidos a esta nuestra campaña personajes del Antiguo Testamento estamos ya en esta quinta semana de aquellos hombres, mujeres que han dejado huella en la historia de nuestra salvación sobre todo en el Antiguo Testamento ok, hemos ya hablado del patriarca Abraham, nuestro padre en la fe hablamos ya de Agar, aquella servidora, sierva de Abraham y Sara en la cual Dios ayudó en sus necesidades, en sus dificultades hablamos ya también del patriarca Jacob, aquel hombre que luchó con aquel ángel, con aquel ser misterioso y le cambió el nombre de Israel, fuerza de Dios y ya la semana pasada pues aprendimos un poquito más de Moisés sabemos que Moisés es un personaje muy importante también que liberó al pueblo elegido de Egipto y sabemos ya en todo el libro del Éxodo pues narran tantas historias de este uno de los grandes que es Moisés claro la vida sigue, el tiempo pasa y claro Moisés tiene que morir y por eso va a dejar en su lugar a un hombre a un hombre, a una persona de nombre Josué Josué entonces ya hemos conocido tal vez un poquito de este personaje y bueno quiero hablar un poco pues quien es y que es lo que ha hecho y todo lo que él hizo en la historia de la salvación Moisés fue el líder que puso en marcha el primer paso del proyecto de Dios es decir la liberación del que iba a ser su pueblo Moisés sabemos ya liberó de la esclavitud de Egipto al pueblo elegido todo el libro del Éxodo, el libro de los números, el libro del Deuteronomio pues nos habla de ese pasaje, de esos hechos Josué en hebreo Yeshua significa Yahvé es salvación es el gran personaje bíblico con el que está ligada a la conquista hebrea de la tierra de Canán y del que toma su nombre este libro Josué que la narra entonces si uno va ahí a la Biblia, al Antiguo Testamento en los primeros libros este es el libro que se llama Josué ok entonces traten de leerlo, de estudiarlo, de meditarlo y viene, explica un poco ahí pues esos acontecimientos el nombre de Jesús, que en hebreo es idéntico al de Josué no es el único motivo del paralelismo entre los dos basta recordar el paso del Jordán cuando el pueblo elegido pasó para entrar a la tierra prometida por el río Jordán la circuncisión del corazón la nueva Pascua la verdadera tierra prometida la lucha espiritual por cada conquista y la nueva alianza entonces veis un poquito de este paralelismo podría decirse entre Jesús y ya el Nuevo Testamento que también es una lucha, es un combate es conquistar el cielo la gloria entonces también por el libro de Josué pues se nos narra todos esos hechos también que pues es llegar a la tierra prometida el combate espiritual y todo eso entonces claro nos pueden ayudar para pues meditar, reflexionar un poco también en nuestras nuestra vida nuestras luchas que todos tenemos para poder llegar al cielo y ser santos sobre todo Josué se distinguió en la lucha contra Amalek se acuerdan cuando Moisés estaba ya en el cerro con las manos levantadas y entonces Josué estaba ahí como se dice dándole, dándole duro al enemigo Amalek cuando Moisés levantaba las manos allá estaba Josué pegándole duro a Amalek y claro por la intercesión de Moisés pues Josué venció esa batalla acompañó también a Moisés al monte de la revelación siempre era como su mano derecha siempre andaba con él para todos lados y por eso bueno tenía también una gran experiencia pues de Dios también dirigió junto con Caleb la misión de exploración en la tierra de Canaán números libro de los números capítulo 14 versículos 6 y 38 entonces vemos también él siempre iba de misión a donde le decía Moisés finalmente fue testigo de los últimos instantes de la vida de Moisés sucediéndole plenamente en la dirección del pueblo por las estepas del Moab frente a Jericó Josué hijo de Nun estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés le había impuesto las manos bueno vemos ahí también como se fue traspasando se podría decirse por la imposición de manos de Moisés el espíritu se transmite y por eso dice la palabra ahí estaba lleno del espíritu de sabiduría por la imposición de las manos entonces vemos ahí también ya sabemos es tradición nuestra iglesia católica que los mismos obispos imponen las manos a los presbíteros o a los diáconos que serán presbíteros padres para que así reciban el poder de perdonar pecados el poder de celebrar la eucaristía el poder de administrar el sacramento de la unción de los enfermos ¿de dónde viene eso? bueno por la imposición de manos de parte del obispo aquí nos dice que Moisés también le impuso las manos a Josué su ayudante a él obedecieron los israelitas como lo había ordenado Moisés así pues su misión había sido largamente preparada por Dios al gran al lado del gran legislador cuyo espíritu había heredado entonces vemos ahí esa Dios lo fue preparando lo fue moldeando hasta poder llegar a ese pues ese momento momento final en que Moisés tenía que partir y Josué tenía que quedar a cargo del pueblo elegido y conquistar como se dice la tierra de Cana o la tierra elegida Josué a sus discípulos se encargó de llevar a la práctica la parte del proyecto es decir la conquista y el reparto fraterno de la tierra entonces volvemos a lo mismo ya Moisés murió falleció y entonces ya Josué tiene que entrar a esa tierra conquistarla y repartirla entre los hijos de Israel o entre todo el pueblo sintió de ser que la experiencia viva de Dios que tuvo su maestro lo acompañó a la montaña donde se le aparecía Dios y en la tienda en la que su maestro hablaba amigablemente con su Dios de nuevo el corazón de Josué se iba formando se iba llenando se iba fortaleciendo para así poder hablar también con Dios y ser ese instrumento elegido para conquistar la tierra y cumplir la misión que Dios tenía para Josué hay unas recomendaciones que Moisés le dice antes de partir antes de morir Moisés le dice a Josué unas palabritas como motivándole y diciéndole que pues tienes que seguir adelante no te me vas a rajar sigue adelante por ese caminito Moisés a sentirse morir invitó a su joven discípulo a confiar siempre en Yahvé con valentía y firmeza para poder cumplir las tareas que se le encomendaban sé valiente y firme tú entrarás con este pueblo en la tierra que Yahvé hablando a sus padres juro darles y sortearás la parte que le corresponderá a cada uno Yahvé irá delante de ti él estará contigo no te dejará ni te abandonará no temas pues ni te desanimes Deuteronomio capítulo 31 versículo 7 al 8 y el 23 entonces vemos ahí de nuevo esas palabras de aliento diciéndole que pues tienes que ser fuerte tienes que ser valiente tienes que esforzarte para llevar adelante esta misión y también para nosotros pues son palabras de aliento de confianza de fortaleza nuestras luchas nuestras pruebas nuestros combates que tenemos todos los días como hijos de Dios pues también necesitamos el aliento la confianza la fortaleza esa mano amiga que nos va a ayudar nos va a sostener nos va a consolar nos va a animar a perseverar en nuestro compromiso de buscar la santidad y de poder llegar al cielo no es fácil pues no no es fácil por eso necesitamos la ayuda la fuerza el poder de Dios y sabemos aquí Josué pues recibe también la fuerza la ayuda que él va a necesitar para seguir con su misión el mismo Dios después de la muerte de Moisés se encarga de remarcarle a Josué su vocación le vuelve a animar le vuelve a alentar ha muerto mi servidor Moisés así que llegó para ti la hora de atravesar el río Jordán y todo el pueblo pasará contigo la tierra que yo voy a dar que yo voy a dar a los hijos de Israel mientras vivas nadie te resistirá estaré contigo como lo estuve con Moisés no te dejaré ni te abandonaré sé valiente y ten ánimo porque tú entregarás a este pueblo la tierra que juré dar a sus padres por eso ten ánimo y cumple fielmente toda la ley que te dio mi servidor Moisés no te apartes de ella de ninguna manera y tendrás éxito donde quiera que vayas yo soy quien te manda esfuérzate pues y sé valiente no temas ni te asustes porque contigo está ya ve tu Dios a donde quiera que vayas entonces vemos ahí el libro de Josué capítulo 1 versículos 2 y luego del 5 al 9 entonces vemos ahí de nuevo ese gran mensaje de fortaleza de ánimo de perseverancia de confianza no tengas miedo no te desanimes no te desalientes no estés triste como lo está empujando llenando y diciéndole que tiene que estar listo para la batalla que tiene que confiar en su Dios entonces también para nosotros es un gran mensaje de confianza de esperanza de salvación de motivación para que también en mi lucha en mis conquistas para ser el mejor cristiano mejor hijo de Dios para cuidar este templo del Espíritu Santo que es mi alma pues también no desanimarme no mirar para atrás sino siempre adelante buscando la santidad la conversión del corazón y así conquistar mi alma mi corazón mi mente todo mi ser para el amor de Cristo especialmente entonces el Señor va a nuestro lado el Señor va conmigo el Señor me va a dar la gracia para yo perseverar en mis compromisos es de destacar la insistencia de Moisés y de Dios en darle ánimos sé valiente y firme no temas no te desanimes llegó para ti la hora esfuérzate y sé valiente no temas no te asustes entonces vemos hijos míos con todo ese mensaje pues bueno tenemos que confiar tenemos que confiar que Dios va a nuestro lado Dios está junto a mí Dios va conmigo pero claro yo debo también poner de mi parte debo tener la fe la esperanza el amor la confianza no ponerme con las manos cruzadas y no pues que Dios se engargue de todo no pues yo también tengo que corresponder Él va a mi lado pero yo también tengo que luchar y esforzarme y confiar eso es la salvación es un caminar solo no voy a poder necesito la gracia la fuerza el amor de Dios y corresponder a ese amor con mi santidad especialmente así como estuvo con Moisés estuvo con Josué estuvo con Jacob estuvo con Abraham con Agar entonces vemos Dios cuida de nosotros Dios nos guía y nos orienta en nuestro caminar en otro apartado vemos ahora también se demuestra que Dios está con Josué en la caída del Jerico muchos han ido a hablar ya de los sitios de Jerico y derribando las murallas de Jerico con fe con oración se caen las murallas pues es lo mismo también para demostrar que Dios estaba con Josué y su pueblo pues demuestra ese poder tremendo en las murallas de Jerico que se van a derribar la tradición épica de la caída de las murallas de Jerico nos narra el libro de Josué capítulo 6 del 1 versículos del 1 al 16 simboliza su fe inquebrantable en que el triunfo llega solo para los que tienen la osadía de creer que las promesas de Dios se cumplen aunque parezca imposible el poderío de la ciudad que confía en sus murallas no es nada en comparación con el poder del pueblo que pone su confianza solo en Yahvé la caída de Jerico se narra con gran abundancia de detalles la exploración de los espías había servido de preparación ahora se narra la táctica de ataque y destrucción entonces veamos ya Jerico era una ciudad muy grande estaba toda amurallada porque tenían temor miedo a los israelitas y Dios le dijo a Josué te voy a entregar la ciudad de Jerico solo tienes que hacer lo que yo te diga si lo haces todo va a estar bien pero tienes que hacer esto y cumplir lo que yo te voy a decir entonces vemos ahí una procesión compuesta de siete sacerdotes con siete trompetas otros sacerdotes llevan el arca de la alianza y el ejército de Israel tiene la orden de dar cada día una vuelta en silencio en torno a las murallas de la ciudad el séptimo día de las vueltas son siete en un momento determinado al sonido de un cuerno la procesión se detiene y todo el pueblo se pone a dar gritos fuertes las murallas de Jerico se derrumban por sí solas se concede solo un momento para cumplir la promesa hecha por los espías a la prostituta Rahab y su familia luego tiene lugar la destrucción total de Jerico entonces vemos ya cada día ya ve Dios les dijo tempranito cada día en siete días van a dar una vuelta en silencio y van a regresar al acampamento el segundo día van a dar otra vuelta en silencio y van a regresar al acampamento así tercer día cuarto día quinto día sexto día y dice ya el séptimo día que es el último van a hacer algo diferente entonces tienen que dar siete vueltas con el arca de la alianza con los sacerdotes con los soldados y van a dar una dos tres cuatro cinco seis y ya cuando vaya a hacer la séptima vuelta tienen que dar un grito de victoria gritos de guerra gritos fuertes y es ahí donde entonces obedeciendo lo que Dios les dijo hacen el grito de guerra tocan el cuerno de carnero y las murallas se cayeron por sí solas entonces ya entró el pueblo con los soldados entró Josué y ya entonces tuvieron que exterminar a la población y que todo vaya al exterminio a la destrucción solo se salvó Rajab y su familia porque había ayudado a los espías unos días antes entonces vemos en esa caída de Jericó pues demostrando de nuevo el poder de Dios que está con Josué y con el pueblo elegido entonces vamos ya a concluir con lo que es ya la caída de Jericó muchos han oído bueno han visto los cuernos que hay por ahí que uno los toca el chofar y que en ese ruido se caen las murallas y bueno pues eso es verdad por el medio de diversos cuernos de carnero o de toro de todo tipo y ahí bueno soplando ese cuerno pues es cuando nos dice la palabra se cayeron esas murallas bien queridos hermanos aquí está el chofar mira mirálo bien es un chofarín lo ven este es el cuerno por la cual los sacerdotes del arca de la alianza al sonido del chofar de este cuerno se derribaron las murallas entonces es mira el chofar para los que no saben este es un tipo de cuerno claro que tal vez no es de carnero es otro tipo de cuerno de otros animales de gacelas podría decirse o de animales de allá ok pero pues es un chofar y por medio de este chofar pues las murallas de Jericó se derribaron ok entonces para que los que no sé no lo habían visto no sé no sabían esto bueno pues aquí está lo estoy enseñando un poquitín para que vean este chofar generalmente aquí cuando tenemos los sitios de Jericó en nuestra comunidad pues sacamos el chofar y lo 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 sonamos para que así pues se derriben todas estas murallas pues de pecado de maldad de aborto de brujería de maldiciones sabemos ya tantas cosas negativas por la cual el mundo de hoy vive y confiando en Jesús el Hijo de Dios en su sangre preciosa pues ahí se derriba todo todo eso claro poner lo que está en nuestra parte también para que así conquistar este corazón esta alma para poder llegar al cielo les recuerdo del chofar donde derribaron esas murallas de Jericó para nosotros sabemos también claro que Jesús el Hijo de Dios en la cruz pues derriba todo poder del enemigo toda muralla que se pone en nuestras vidas de orgullo de soberbia de lucuria de ira de avaricia de aborto de brujería todo lo que le pongas todo lo que ponga el enemigo sabemos nosotros confiando en Jesús el Hijo de Dios muriendo en la cruz pues claro derriba también todo poder del enemigo sobre todo en el sacramento de la reconciliación y la eucaristía pues de nuevo ya nuestra alma se derriba de toda la maldad se sana se libera se prepara para poder recibir al salvador en nuestro corazón y así poder conquistar como dice la palabra esa tierra ese cielo que Dios nos promete José nos narra la asamblea de Siquén José capítulo 24 una vez ocupadas y bien repartidas las tierras prometidas por Yahvé José completa su obra realizando una magna asamblea en un santuario clásico Siquén sede de anteriores experiencias religiosas de Abraham y Jacob padres de aquel pueblo entonces va a reunir ya se repartieron las tierras ya el pueblo elegido tiene su heredad cada quien en su lugar que se ha establecido y entonces ya para concluir los reúnen ahora sí vamos a tener aquí una reunión todos nosotros José capítulo 24 y ahí les va a decir unas palabritas a ese pueblo en recuerdo del pasado se realizan acuerdos para el presente con vistas al futuro a partir de entonces han de dejar toda adoración a dioses ajenos que les arrastrarían a perder el reparto fraterno a la tierra manifestación palpable de su fe en Yahvé en Siquel Josué les recuerda la larga lista de favores que aquel pueblo ha recibido de Yahvé y les incita a decidir consecuentemente según a que Dios quieren vivir o quieren servir si no quieren servir a Yahvé digan hoy mismo a quienes servirán yo en mi casa serviremos al Señor Josué capítulo 24 versículo 15 entonces ahí le está diciendo al pueblo pues con quien van a estar con quien van realmente a trabajar o estar en sus vidas o con Dios con Yahvé que ha hecho prodigios que ha derribado las murallas de Jericó que ha dado el maná al pueblo que ha hecho tantos portentos a todo el pueblo de Israel o están con los dios otros dioses con los otros ídolos con la idolatría con la falsedad con la mentira a quien quieren servir y esa también es la pregunta que Dios nos hace a nosotros con quien estás tienes que decidirte o con Cristo o contra Cristo o de un lado o del otro tienes que decidirte no puedes prender una vela a San Miguel y otra vela y al enemigo pues no tenemos que realmente decidirnos y es lo que va a decirles Josué a quien quieren servir de que lado están tenemos que decidirnos en nuestra vida amar y adorar a Dios de verdad como se merece y es ahí entonces donde Josué les dice servir a los dioses anteriores significaría volver a la esclavitud por ello les dice a que sean conscientes a que se comprometan serán ustedes capaces de servir a Yahvé pero el pueblo que ya ha luchado y disfrutado de su nueva tierra fraterna está claro en su opción serviremos a Yahvé nuestro Dios y atenderemos su voz de nuevo el pueblo se compromete serviremos a Yahvé nuestro Dios y atenderemos su voz y antes de marcharse cada familia a su heredad Josué levanta un monumento de piedra como recuerdo y testimonio de la fidelidad prometida Josué capítulo 24 versículo 27 es interesante el final con la que termina el libro Israel sirvió a Yahvé durante toda la vida de Josué y de los ancianos que vivieron más tiempo que Josué los cuales habían presenciado todas las maravillas que Yahvé hizo en favor de Israel este es el mejor elogio que se puede hacer de aquel hombre que hizo carne propia un proyecto de Dios y lo supo realizar con fidelidad el Dios que marca caminos se había podido meter muy profundamente dentro de él su fiel y valiente búsqueda le mantuvo firmemente en el camino de su Señor entonces serviremos a Yahvé nuestro Dios y atenderemos su voz entonces también nosotros claro tenemos que comprometernos decidirnos a seguir a Jesús nuestro Señor y nuestro Maestro y ya para concluir mis hermanos pues vamos a ver una semejanza entre Josué sabemos ya que fue pues este gran hombre que hizo conquistas y fue un soldado y un guerrero que cumplió esa misión de poner adentro el pueblo elegido en la tierra prometida y como Jesús pues también nuestro Salvador nuestro Maestro pues cumplió la misión del Padre y nos ha traído nuestra salvación procurad con todo empeño por vuestras vidas amar al Señor vuestro Dios Josué capítulo 23 versículo 11 amar al Señor vuestro Dios poner todo el empeño todo el deseo toda la voluntad para servir y amar a Dios la meditación de los sabios gustará devolver sobre este sector de la historia ejemplar Josué el bien nombrado Yahvé salva sucesor de Moisés en su oficio profético salvó a los elegidos de Dios y sin embargo este primer Jesús no era sino un pálido esbozo de otro Salvador que había de venir que llevaría también el mismo nombre su acción no era sino un episodio preparatorio en la larga historia de la salvación hoy con Jesucristo muerto y resucitado y subido a los cielos la verdadera salvación se ha revelado el pueblo de Dios la tierra prometida guardada por él no era sino una etapa no el término una figura no el verdadero reposo un reposo mejor nos está prometido el del séptimo día la participación en el reposo mismo de Dios Josué hombre de valentía nos invita a combatir con vistas alcanzar ese reposo en el que hallaremos la recompensa de nuestras fatigas bueno pues ahí está también como Josué fue un guerrero que cumplió la misión que Dios le había encargado y confiando en su Dios derribó murallas y derribó con que pues sabemos combatió y tantos enemigos fueron derrotados y también Jesús el hijo de Dios cumplió la misión que el padre le había confiado que también tuvo sus pruebas sus tentaciones sabemos ya en el desierto pero confió en Dios y le decía que el enemigo aléjate no me tientes retírate de mí Satanás déjame hacer la voluntad de mi padre y es como sabemos Jesús en sus pruebas pues con sus discípulos sus apóstoles los amó los ungió los envió a predicar esta buena nueva de salvación también nosotros en nuestra vida como guerreros como combatientes como luchadores para poder llegar al cielo y conquistar así nuestra alma para que sea esa tierra ese lugar de descanso en la cual claro algún día Dios Jesús el hijo de Dios justo juez pues nos va a recompensar según nuestras luchas nuestra fidelidad nuestro amor nuestra entrega a esta misión que Dios nos ha dado en la tierra así que pidamosle Señor también nosotros la fuerza la gracia y la valentía de perseverar perseverar no mirar para atrás a veces queremos volver para atrás a veces queremos aflojar el camino y ya no seguir pero nada tenemos que confiar en Dios el Señor va a nuestro lado el Señor nos da la gracia y claro perseverando nuestro camino pues vamos a heredar ese descanso esa tierra prometida que es el cielo y escuchar aquellas palabras tan hermosas ven siervo bueno infiel entra en el gozo de tu Señor y concluyo dándoles mi bendición pues derrama señora mi bendición sobre hijos tuyos para que también tengan la fuerza la gracia que ellos necesitan para perseverar en sus compromisos saber que tú siempre estás con ellos siempre los ayuda los consuelas en su caminar para conquistarse a sí mismos y poder llegar a la tierra prometida al descanso definitivo que es el cielo yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.